¡Suscríbete al canal! Si eres nuevo por aquí, por mi canal, te invito para que te suscribas, actives la campanita de notificación y me des like si te gusta el videito. Bueno, el día de hoy quise recrear el maquillaje de Kimberly Loaiza, que se lo hizo nada más y nada menos que el famosísimo Luis Torres. Es un maquillador que a mí en lo personal me encanta, me parece que sus maquillajes son súper profesionales. Entonces ya les muestro cómo queda mi recreación. Bueno, chicas, y para recrear este maquillaje lo primero que estaré utilizando será un corrector. En este caso voy a estar utilizando el corrector más clarito que tiene esta paleta y me lo estaré aplicando como base, como primer para mi sombra. Esto se hace con el fin de que nuestra sombra penetre un poco más o se adhiera mejor a nuestra piel y resalte más los tonos. Y para aplicármelo me lo estaré aplicando con esta brochita de acá, que es una lengua de gato o una brochita blanda. Y después voy a tomar mi dedito y me lo estaré difuminando un poco para que quede como bien esparcidito nuestro corrector. Bueno, chicas, y lo siguiente que haré será aplicar mi primer tono de transición. En este caso estaré utilizando esta paletita de acá, que es de Usha, y estaré tomando el colorcito marrón un poco clarito, o sea, el más clarito que tiene la paleta. Y me lo estaré aplicando con una brochita difuminadora, con el fin pues de que se esparza súper fácil el producto. Esto me lo estaré aplicando en toda mi cuenca de mi ojo, arrastrándolo un poco hacia afuera. Bueno, chicas, y ustedes para aplicar el tono, lo primero que tienen que hacer es irlo depositando como a toquecitos para que así el tono quede más pigmentado. Pero poco a poco ustedes lo van esparciendo o lo van difuminando. Si ustedes requieren un poco más de intensidad, lo único que tienen que hacer es tomar un poco más de producto y volverlo a aplicar de la misma manera a toquecitos. Ya cuando tengan el color así ya bien pigmentadito, lo que van haciendo, como les digo, con la misma brochita, lo van difuminando. Si a ustedes les pierde un poco el tono, lo que pueden hacer es tomar más producto y volverlo a aplicar de la misma manera. En este maquillaje vamos a utilizar una técnica que se llama técnica de arrastre. Si ustedes gustan, más adelante les puedo hacer un tutorial explicándoles esta técnica que está muy en tendencia en este momento. Básicamente es que ustedes arrastran un poco hacia afuera su sombrita. Esto lo hacemos con el fin de que nuestro ojo quede un poco más rasgado, se vea un poco más grande. Como el estilo, pues, o sea, la tendencia que está ahora muy en furor en el 2021. Entonces es súper, súper chévere. Bueno, chicas, y después de que ya apliqué mi primer tono, el segundo paso que me estaré realizando será tomar la misma palética que acabé de utilizar. Y en esta ocasión estaré utilizando este colorcito marroncito que es un poco más fuerte. Y me lo estaré aplicando con una brochita difuminadora, pero un poco más pequeña, para tener como un mayor alcance en la partecita como de la cuenca del ojo. Este color lo quiero utilizar para tener un poco más de profundidad en mi maquillaje. Toman un poco de producto y lo van aplicando de manera muy, muy sutilmente, pero a toquecitos para que el color como que se adhiera mejor a nuestra piel. Y ya después, como siempre se los digo, van difuminando poco a poco hasta lograr el color deseado. Aquí van difuminando de manera que no vayan a perder el tono de arriba. En caso de que se les pase un poquito, vuelven y toman la brochita anterior y se aplican un poco de producto, como me pasó aquí. Entonces, eso es una buena opción. La idea es que ustedes vayan difuminando, pero sin dejar perder el anterior tono que utilizamos. Bueno, chicas, y lo siguiente que estaré haciendo será utilizar esta pletica que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo porque pigmenta súper bien. Y estaré utilizando este tono de acá, que es el color negro, para dar más profundidad a mi maquillaje. Igualmente, lo voy a estar aplicando con una brochita difuminadora, pero solamente me lo estaré aplicando en el bordecito de mi ojo. Allí lo estaré arrastrando un poco hacia adentro. O sea, no lo va a llevar hasta el lagrimal, sino que lo voy a llevar más o menos hasta la mitad. Yo quiero que con este color me des como un poco más de profundidad, más de dramatismo, como lo tiene Kim en la foto. Entonces, con este color negro podemos lograr ese efecto. Igualmente, lo estaremos aplicando muy sutilmente para no ir a dañar el anterior tono ni manchar. Porque, pues, como ustedes saben, el color negro es un color muy fuerte que nos puede estar arruinando nuestro maquillaje. Entonces, es un color de mucho cuidado. Bueno, chicos, y después de que ya haya aplicado mi color negro para dar la profundidad, lo que estaré haciendo es hacerme un corte o un corte abierto. En este caso, estaré utilizando este corrector de acá. Y para dar como una mayor precisión y que no se nos vea como comidito, me estaré haciendo el corte con esta brochita de acá, que es un poco delgada. Y después lo estaré rellenando con mi brochita que es lengua de gato o la plancha. Yo normalmente siempre limpio como la sombra, pero en este caso, pues, no veo la necesidad porque no voy a estar aplicando un tono fuerte. Entonces, no me va a manchar. En este caso, lo que estoy haciendo es aplicarme un poco en mi mano y estaré tomando poco a poco el producto con la brochita delgada. Algo muy particular de este maquillaje es que en la puntita le dejan un poquito abierto. Bueno, chicas, el corte que me hice no lo llevé hasta el final de mi ojo. En este caso, lo vamos a hacer hasta aquí. Y con en su dedito, ustedes lo que van a hacer es como difuminar un poco el corte, pero igualmente ahora vamos a estar aplicando unos tonos para difuminarlo. Solamente hacen esto para que no nos vaya a quedar como el corte tan marcado. Y vamos a volver a tomar una brochita difuminadora un poco pequeña y vamos a estar aplicando en la esquinita de nuevo el color negro. Este color, pues, lo van difuminando poco a poco. Y después de que apliqué el color negro, estaré tomando de nuevo este colorcito de acá, el color marrón, y me lo estaré aplicando enseguida el negro como en modo de transición. Bueno, chicas, y después de que apliqué el color marrón, me estaré aplicando este colorcito de acá, que es como un colorcito naranjita con una brochita difuminadora, pues, que esté limpia para que no se nos vaya a ensuciar con los anteriores tonos. Bueno, chicas, ya tengo mis tres tonos degradados y en la parte que me queda libre, desde el lagrimal hacia la mitad, donde hicimos el corte, estaré aplicando este colorcito de acá, que es un color como perlado, pues, así lo percibo yo en la imagen de Kim. Entonces, la verdad, yo busqué en mis paletas y no tenía como un color similar y por eso estoy utilizando este de acá, que es como un kit de iluminador. Y me lo estaré aplicando con esta brochita plana para que se adhiera un poco más a nuestro párpado. Bueno, chicas, y después de que ya apliqué mis sombras, estaré realizando el delineado. En este caso, yo puedo ver en la foto de ella, que no le hicieron un delineado muy grueso, es como más bien delgado, pero en la punta es bien definida, o sea, es bien delgadita. Para eso, estaré utilizando este plumón. A mí, la verdad, me gusta muchísimo porque es un plumón que tiene como... es líquido. Entonces, a mi parecer, me da como más facilidad a la hora de realizarme el delineado. Bueno, chicas, y después de que ya tenga realizada la rayita, lo que voy a estar haciendo es tomar de nuevo mi plumón y me estaré realizando una rayita más delgada en la parte superior de la que ya hicimos. Esta rayita la vamos a hacer muy delgadita porque, pues, así se la veo a ella en la foto. La verdad, a mí me gustó muchísimo ese toque que le dio Luis al maquillaje de Kim. Yo sé que en este 2021 se va a colocar en furor. Bueno, chicas, básicamente, así queda nuestro maquillaje, pues, con la rayita. Bueno, chicas, y ahora voy a pasar a realizar la parte inferior de mi ojo. Para eso, estaré tomando de nuevo la paleta que hemos utilizado y tomaré de nuevo el color marrón y me lo estaré aplicando con esta brochita plana en toda mi línea de agua. Bueno, y después de que ya apliqué mi primer tono en la parte inferior de mi ojo, estaré tomando de nuevo este color que utilizamos en la parte de arriba y lo estaremos difuminando. Igualmente, si acá se detenen un poco, no importa, porque, pues, ahora vamos a aplicar lo que es la base y vamos a estar aplicando también el corrector. Entonces, ahora lo vamos a limpiar un poco con esos dos productos. Bueno, lo siguiente que estaré aplicando será esta pestañina. Me la estaré aplicando en la parte superior e inferior de mis pestañas. Bueno, chicas, algo muy particular que veo en el maquillaje de Kimberly es que a ella le aplicaron en la línea de agua un delineador en tono blanco, pero se lo hicieron formando un piquito acá en el lagrimal. Yo creo que Luis lo que quería formar era como un ojo más grande que se viera como más expresivo, entonces esa es la idea de utilizar estos delineadores. Bueno, chicas, y ya realicé la línea inferior con el color blanco y lo que voy a estar haciendo es volver a tomar mi plumón negro y sobre esa línea, en el piquito, me voy a hacer un sobrepiquito con el color negro. Bueno, chicas, y después lo que haré será colocar mis pestañas postizas. Y así quedaría nuestro ojo, pues, ya totalmente realizado. Ahora, para no hacer más largo este video, ya les mostraré el resultado. Bueno, chicas, y así quedaría el resultado de mis dos ojos maquillados. Lo siguiente que haré será realizar mi piel. Como siempre, estaré utilizando mi base y me la estaré difuminando con mi pomito. Bueno, chicas, y después de que ya tenga bien difuminada mi base, me estaré aplicando debajo de mis ojos, en la zona de las ojeras. Este corrector, ya casi a mí en lo personal me ha gustado mucho, de la marca Ruby Rose, y me estaré aplicando solo un poco. Bueno, chicas, y después estaré tomando mi paleta de contornos y me revisaré el contorno del rostro y de la nariz. Bueno, chicas, ahora estaré tomando este polvito de acá, que es un polvo suelto para retirar todo el exceso de grasa o de humedad que tenga mi rostro. Y me lo estaré aplicando con este pomito de acá. Bueno, chicas, esta técnica se llama la técnica del baking. Es súper buena porque ayuda a resaltar las partes más luminosas de nuestro rostro. Esta técnica también nos ayuda muchísimo a perfilar nuestro rostro, ya que lo hacemos donde están los puntos contorneados. Listo, chicas. Y ahora, el siguiente paso es que con la misma brochita estaré tomando este ruborcito de acá, que es como un tono coralito, y me lo estaré aplicando sobre mis mejillas. Bueno, chicas, en este caso, en la foto, aquí yo no le veo mucho iluminador, pero yo solamente voy a resaltar un poco como la zona de la nariz con un poquito de iluminador. O sea, no se met sean en este maquillaje porque en realidad el maquillaje se lo hicieron súper neutro, o sea, con muy poca luz, entonces solamente estaré utilizando muy poquito iluminador y para eso estaré aplicando un poquito en este tono. Bueno, mis lameros, y el último paso que estaré realizando será aplicar mi labial, pero en este caso veo que aquí me aplicaron dos tonos de labial y para eso primero estaré delineando mis labios con este lapicito de acá. Es de la marca MAC, en el color como terracota o es como un cafecito muy clarito y lo estaré rellenando después con este color de acá, como un terracota, creo yo. Es de la marca Trendy y después daré más volumen en el centro con este labial de acá que es como un color nude para lograr un poco el efecto que le hicieron a Kimberly. Bueno, lameros, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó mi videíto, te invito para que me apoyes suscribiéndote, dándole like y activando la campanita de notificación para que YouTube ya dice cada que yo suba un nuevo videíto. Te espero en un próximo videíto. Bye.